Muy buenas tardes, ya lo habrán notado como esta mañana corría una ligera brisa y las temperaturas pues no han sido muy altas. Un pequeño respiro que vamos a sentir sobre todo hoy, mañana y pasado hasta que lleguen las tormentas que bueno serán pasajeras, pero todavía nos pueden dejar intensidades importantes a partir del mediodía, incluso venir acompañadas de granizo. Bueno, estas son imágenes de esta misma mañana en la provincia de Barcelona, han tenido que sacar el paraguas, las lluvias no han sido muy abundantes pero han descargado con fuerza en regiones del noreste peninsular. A partir de esta tarde va a aumentar la probabilidad de que se den más lluvias, más tormentas en zonas de montaña. A partir de mañana se extenderán a muchas más zonas incluyendo capitales de provincias de Aragola, Rioja y de Navarra porque mañana se activan los avisos por esas intensidades que pueden llegar a alcanzar más de 20 litros por metro cuadrado en el Bajo Teruel, interior de Castellón, en la depresión del Ebro, de Navarra, de Zaragoza, en el Pirineo Estén, sin zonas también del interior de la comunidad foral de Namarra. Todo esto además del calor que seguirá intenso con temperaturas muy altas en valles de la mitad sur y de regiones del Mediterráneo. 38 grados en Baleares, 36 en la Comunidad de Madrid y esos 35 grados a cotas elevadas de las montañas del este. En el resto de la península de Canarias durante la tarde van a bajar las temperaturas máximas y se van a situar por debajo de los 30 y 25 grados aproximadamente. En regiones del éximo norte podrían alcanzar los 26 en la Coruña, 24 en Bilbao con esos 34 en Valladolid, 39 todavía en Valles del Sur. Mañana será un día bastante calido y calimoso en regiones de Andalucía, de Ceuta, de Melilla. Hay riesgo de precipitaciones, como decíamos, las tormentas a partir del mediodía que pueden ser algo más intensas en las montañas del noreste. Las lluvias que tenemos en regiones del Cantábrico, en áreas costeras, no serán muy abundantes pero podrían dejarnos además cielos algo más cubiertos a partir del mediodía. Las altas temperaturas en peor estado están Guadalete, Barbate, Guadalquivir y las cuencas internas de Cataluña. Disfruten de la tarde, les espero esta noche aquí en Antena 3 Noticias.